Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un postre. Una carlota de limón se llama. Lo único es bien fácil, es bien económica y es muy rápida para hacer. Lo único que se tarda es en el refrigerador aproximadamente dos horas cuando ya mezclas todo. Vamos a ocupar una leche evaporada, una leche condensada, tres limones, tres paquetes de galletas marías, pueden ser menos. Y yo voy a ocupar nuez picada, pero puedes usar almendra, puedes usar coco, puedes usar limón, puedes usar lo que tú quieras. A tu gusto, o si no, así nada más. Cuando termines, nada más dejarla así, lo que tú tengas. Lo que yo tengo es almendra picada, no es picada, perdón, es lo que le voy a poner. Al principio les dije que eran tres limones, pero me equivoqué, son seis limones. Puse de limón amarillo, puse seis limones de este. Voy a colarlo por las semillas que pudieron pasar. Son seis limones y aquí se me fue la tapadera. Voy a poner la leche evaporada. Ahí está abajo la tapadera. La leche evaporada y la leche condensada. Agregamos todo el limón y la condensada, la leche evaporada. Ahora la vamos a licuar. Recuerden que si gustan también pueden ponerle queso filadelfia. Es a su gusto, yo no le voy a poner. Ahora vamos a licuarla. Ya está listo. Ahora vamos a poner una capa de galletas. Y vamos a poner nuestra mezcla arriba. Una capa. Después otra capa de galletas encima de esto. Y así hasta terminar toda la mezcla. Toda la crema que preparamos. Esa es la segunda capa. Creo que nos van a alcanzar tres capas. Muy bien. Ahora vamos a poner la tercera capa de galletas. Puedes ponerle un refractario de vidrio, en uno de plástico, como el mío, porque el de vidrio está ocupado. Y lo vas a meter en el refrigerador por dos horas. Más o menos. Y el tiempo que tome en remojarse la galleta. Pero este cofre es muy rápido y es muy, muy económico. Terminar la crema que licuamos. Ahora vamos a acomodar bien la... Encima. No sé si han notado que siempre traigo las manos mojadas. Estoy abriendo mi zinc, el agua. Tengo la manía de estarme lavando las manos para todo. Así que quizás me vean las manos mojadas. Pero es eso. Es de que me lavo mucho las manos. Cualquier cosa, como ahorita ya quiero lavármelas porque siento que traigo la nuez en la mano. Y es una costumbre que tengo. O manía, se podría decir, no sé qué. Pero para todo me estoy lavando mucho las manos. Y pues en parte es bueno, ¿verdad? Porque es higiene. Ahí está. Y ahora nada más taparla. Y meterla en el refrigerador por dos horas. Pues ya está lista nuestra carlota. Se ve bien sólida. Vamos a cortarla a la mitad. Y vamos a hacer cuadritos. Yo creo así. De ese tamaño. Huele deliciosa. Estaba acordándome que la vez pasada que lo hice le puse... ¿Cómo se llama? Limón rallado también. También es opcional. Le puedes poner limón rallado. Y también te va a quedar bien deliciosa. A ver cómo la sacamos. No quiero sacarlos dos pedazos. ¡Paja! ¿Estás lista? Voy a sacarte una vez el otro. Son dos pedazos. Pues ya está lista nuestra carlota de limón. De verdad se las recomiendo. Es muy fácil. Es económica. Y está... Pues en dos horas por el tiempo que está en el refrigerador. Les invito a suscribirse y darle a like. Muchos días. Voy a sacarte de la leche. ¡Gracias!